y llegó el momento de comer algo dulce rico empalagoso un buen chocolate un molof de chocolate propiamente dicho junto a pato de nuestro secreto toma nota bienvenida para todas chicas guapas muchas gracias esta sesión de cocina cinco estrellas estamos en el force y son nuestro secreto que es el lugar mágico y la comida tiene el mismo nivel y así que está sacando hace puntos años a la cocina y nuestro secreto en octubre cumplimos siete años que inauguró así que bueno yo en el hotel 21 años así que tengo mi trayectoria en el hotel bueno tener una mujer a cargo de la cocina porque a veces ponen siempre tres masculinos sí sí bueno hay todo un dilema pero bueno acabamos más fuertes que nunca muy bien y hoy vamos a hacer qué cosa vamos a hacer un molo de chocolate este es un postre increíble bueno como empezamos vamos con un recipiente digamos un cuenco que pueda ir al horno lo que vamos a hacer es una base ahí y vamos a poner unas trupas 100% chocolate las vamos a poner en el centro y las vamos a cubrir nuevamente y ahí eso que es chocolate con alguna magia o si esto es una preparación que lleva huevo crema chocolate un estilo muy perfecto y esto ahora y esto ahora así a lo vamos yo la parte favorita de lucido que es el campo helado y vamos a armarnos vamos al horno a sacarlo y esto va a idear acompañado con una bolsita de helado que no puede ponerse estrada a ver ahora mendrillo pasados ya lo que es tu presentación y bueno miren lo que es esta maravilla del señor corteza que linda pero bueno está todo para comer muchas gracias pato no gracias a ustedes la cocina cinco estrellas me invita a probarla así que le voy a llevar el y bueno la mejor parte de todo esto meter todo dentro del molón de chocolate a la una a las dos y alas qué haces luz todo bien a mati y mi nutricionista mati marquetti justo veniste estaba dándome un pequeño placer